El equipo y yo nos hemos asentado en un cañón a pocos kilómetros de la Ciudadela. Cuando lo encuentres, estaremos listos. Entonces intentó conquistar otras casas de los caídos y falló. ¿Se tratará ahora de las armas? ¿Querrá equipar a los lobos con herramientas de guerra, Vex? Si Escolas cree que es el kill de la profecía, el armamento podría definir esta batalla. ¡Vamos! 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 No estoy segura de qué persigue, pero tengo pistas sobre esa señal. Está allí arriba, en lo alto de la torre. Ya puedes ir escalando, guardiana. Fuerte distorsión gravitacional en tu posición. 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 Ve, ahora estoy junto a ti, y eso sienta... bien, supongo. El queche de Skolas. Ha llegado la hora, guardiana. Esta tecnología Vex encaja con una marca de la cámara de cristal. Estas máquinas aparecen y desaparecen. Mucho cuidado. Te estás acercando. Los cuervos y yo estamos en camino. ¿Cómo? Guardiana, hay decenas de nuevas señales de lomos, y el número sigue creciendo. Es tecnología Vex. Skolas, está haciendo reaparecer a toda la casa de los lobos a través del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!